En realidad nosotros le llamamos publicación, es una edición facsimilar porque reúne a cinco revistas, las revistas se llaman así, con todos por la liberación y es facsimilar porque creemos en la tirada original fueron pocos, no fueron muchos, fueron escasos. Los cinco números también los valoramos como escasos, dado la significación de con todos. Pero quisimos rescatarlos porque como hay muy pocos, salen una copia del original lo más textual posible. Por eso es que esta publicación va a tener insertadas las tapas en su color original y la tapa misma de la publicación reúne en franjas los colores de lo que fueron esas revistas. Las librerías va a estar seguramente para el Día de Reyes. Esta publicación de 2020 es precisamente porque se cumplen 45 años del último número que salió de contados por la liberación. Bueno, estas revistas que fueron apareciendo a lo largo de más o menos dos años, dos años y medio, fueron el emergente gráfico, sería la muestra gráfica de una actividad que se dio en esa época en Santa Rosa, básicamente, pero se expandió por toda la provincia, de un proyecto político que se llamó Con todos por la liberación. Ese proyecto partió, comenzó, digamos, ya con la efervescencia que se produjo en las postrimerías del gobierno de Lanuce, la dictadura de Lanuce. La revista surge como, digamos, como resultado de todo ese tipo de actividades que se daban en un lugar que era una casa alquilada en el pleno centro de Santa Rosa, donde confluían militantes, gente, visitantes, amigos, se hacían reuniones, pero básicamente sosteniendo el debate político. ¿Y qué se trataba? Bueno, los temas eran, por supuesto, política, economía sin ser... Economicista. Sin ser economicista el grupo, se trataban temas sociales, temas sobre, por ejemplo, producción, siempre en el sentido de, bueno, de encarar políticas nacionales, políticas progresistas.